Bueno, nosotros creemos que hicimos lo suficiente para que haya una segunda vuelta, así que estamos muy confiados que esto se va a definir realmente el 24 de noviembre próximo. Eso hemos trabajado para que ello ocurra. Bueno, ahora nos resta esperar ver cómo responde la ciudadanía a la campaña electoral que hemos desplegado entre las PASO y esta elección general. Bueno, y en cuanto a las campañas también, vino el presidente, estuvo presente acá en Posadas. Sí, la verdad que un orgullo que nos visitara Mauricio el 9 de octubre en estas marchas del Si se puede. La verdad que esa modalidad de campaña, lo personal, me gusta, me siento más cómodo en el contacto con la gente que con las redes, pero bueno, hay que hacer todo, digamos, y creo que esta modalidad de las 30 marchas del Si se puede, lo que hicieron fue, más allá de contagiar entusiasmo a la población, demostrar que somos muchos los que queremos vivir en una república. No es época de grandes actos populares, sin embargo, todas las convocatorias estas a las marchas del Si se puede, sin grandes movilizaciones ni aparato, concentraron a muchísimos vecinos a lo largo y a lo ancho del país, que fueron a expresarle al presidente de la nación su apoyo, su solidaridad, pero básicamente su deseo de que en la Argentina no haya populismo nunca más. ¿Cuál es el mensaje en particular de el Si se puede? Bueno, que cuesta, que no es fácil cambiar décadas de distorsiones que tiene la Argentina, pero que con vocación, con aguante, con inteligencia, con trabajo, con esfuerzo, se puede salir adelante. No hay recetas mágicas en esto, me encantaría poder decir lo contrario, pero realmente sería un irresponsable si le dijese a la ciudadanía que esto se soluciona de un día para otro. Son demasiados años que nuestro país viene padeciendo diferentes problemas en su aparato productivo, en la desintegración nacional, en la falta de inversión en infraestructura, de haber permitido por una actitud pasiva que el narcotráfico se enseñoree en el país. Bueno, hay muchísimas cosas que hay que corregir que lamentablemente no se logran de un día para otro. ¿Dónde va a esperar los resultados? Me imagino que con mucho optimismo. Bueno, sí, efectivamente, con mucho optimismo los vamos a esperar, probablemente en el local de Cambiemos, de la calle Troasi, de acá de la ciudad de Posadas. ¿Cuál es el mensaje para los que van a votar? Bueno, que piensen, que reflexionen un instante antes de doblar el voto, que piensen que ese papel no expresa solamente los nombres propios o las fotos que están en el voto, expresan muchísimo más, expresan dos modelos de sociedad distintos y que es muy importante lo que va a pasar en el día de hoy de acuerdo a lo que la gente ponga dentro de la urna. Así que se tomen un momento para reflexionar, quien quiere vivir en una república, quien respeta determinados valores, tiene una opción clara y quien le gustaría volver al populismo también tiene una opción clara. Así que eso, un instante de reflexión antes de doblar el voto.